Antes de empezar, todo el mundo suscrito al canal, pulsad la campanita y ¿cuántos likes? 4.000 ¿4.000 likes para qué? Para que haya más vídeos de Shinjeki no Kiyoshi Y recordad que además, 4.000 likes para que se vuelvan a enfrentar, se van a enfrentar individualmente, ¿vale? Les voy a hacer preguntas de Shinjeki y van a tener cada una, dos comodines, ¿vale nene? ¿Quieres llevarte a tu casa estos Funkos de Boku no Hero Academia? Pues es muy sencillo, ganará la persona que sea más activa en los directos que tenéis, el link en la descripción, ¿de acuerdo? Por cierto, antes de nada, primero mírate el vídeo entero, ¿vale? Mírate el vídeo completo y cuando finalices de ver el vídeo, tienes que ir al directo de la descripción para ser activo y ganar el sorteo Recuerda que tienes dos comodines que puedes utilizar cuando te dé la gana, ¿vale? Primera pregunta, ¿cuál es el apellido de Armin? A. Arler, B. Arler o C. Armer ¿A, B o C? B ¿La B? ¿Estás segura? Sí ¿No quieres gastar un comodín? No ¿No? No Incorrecta, era Arler T. Con T La A La A, sí, era la A. Ni puta idea. No Recuerda que tienes dos comodines y te enfrentas a la niña Arbusto, ¿vale? Yo también soy una niña Arbusto Tú eres la niña Otaku, ¿vale? Arbusto ¿Cómo que Arbusto? Bueno, en fin, ¿vale? ¿Cuál es el apellido de Armin? A. Arler, B. Arler o C. Armer A. A, B o C. La A ¿La A? ¿Seguro? Eh... ¿Te la juegas? No ¿No te la juegas? La B ¿Es tu decisión final la B? No, la A, la A. ¿La A? Sí Respuesta correcta es la A. Menuda intuición que tiene esta woman. Madre mía, le he dicho a chorra. ¿Cuánto mide Armin? A. 1,68. B. 1,67. O C. 1,70. ¿Por qué todas las preguntas son de Armin? Lo he decidido. Bueno, pues... Es de Shingeki y no Armin este vídeo. 1,68. ¿1,68? Sí. Respuesta correcta, Sia Potra, ¿no? Pero no utiliza comodines. Esta niña es una salvaje. Porque quiero resolverme el comodín para una pregunta que diga. Te digas, joder, qué... Qué complicada. Vale, vale. Se está reservando las respuestas con los comodines. Yo qué sé. Recuerda que tienes comodín. Eh... Bueno, pues esta me la juego. ¿Te la juegas? A, B o C. La B. ¿La B? Respuesta incorrecta. 1,68. Mide casi como yo. Tienes 30 segundos para decir 10 chicos de Shingeki. Recuerda, puedes utilizar un comodín. Si quieres, alguien puede venir aquí y decir los 10 chicos por ti. Ah, vale. No, no, no. ¿Quieres? No, no, no. ¿Te la juegas tú? Sí. ¿Seguro? Sí. Vale, pues 30 segundos para decir 10 chicos ya. Eren, Levi, Jan, Armin... Bueno, Armin no lo sé, pero... Sigue, sigue. Eh... El tío con gafas. Llevas 4. El padre de Eren... Venga, va, 5. El padre de Eren, te lo cuento. ¿Exacto? Sí. Nadie dice Doraemon, no lo entiendo. Shin-chan. ¿Cómo que Shin-chan? Shin-chan es un titán de toda la vida. Ah, lo siento. Eh... Vamos, hombres. Uh... Boys. Soy una mierda. ¡Oh! Le explotó. ¿Quieres un comodín? Sí, quiero un comodín. Vale, comodín. Ven aquí, nene. ¡Un aplauso para el comodín! Hola. ¿Qué tal? Bien, bien. Tú me suenas de algo, hijoputa. Puede ser. En fin, tienes 30 segundos para decir 10. Chicos, ya. Chicos. Sí. Levi, Armin, Erwin, Eren. ¿Cuatro? Eh... Vamos. No me salen más. 10. Ya, ya, sé que son 10. La... Doraemon. No, Doraemon no. ¿Código voy a toco en la tienda de Fortnite? 5. Vale. Eh... No me sale, no me sale. El... 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 Berto. El titán colosal. A ver, el titán, bueno. Bueno, pero es... El Berto, el... Lleva 7. Vale. Eh... ¡Boom! ¡Te explotó! Eran 10 y ha hecho 7. Bueno, no está mal, no está mal. Bueno, lo siento. Ahora voy a enseñarte una foto y recuerda que tienes un comodín. Vale. Aquí tienes. ¿Cómo se llamaba esta woman? Sasha. 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 No. ¿La de las patatas? No, 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 no. Tienes un comodín. Tienes dos, tienes dos, de hecho. Vale, por favor, comodín. 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 ¡Que entre el comodín! ¡Que entre el comodín! ¡Un aplauso para el comodín! ¡Comodín! ¡Oe! A por el... Bueno, en fin, ven aquí. Esta chica, tienes que decir cómo se llama. Si lo dices bien, le das un punto. Si lo dices mal, no le das nada. Y no queremos que no le des nada, ¿verdad, nene? Sasha. ¡Es Carla Jäger, gilipollas! Carla Jäger, es la madre, la mamita de Eren. Esa, sí. No sabía, pero es que no sabía cómo se llamaba el nombre. Es la madre, sí, esa que en el primer episodio... ¿Cómo se llama esta chica? Mi casa. ¿Cómo? Buah, es que... No te acuerdas. No, mi casa no es. No, ya, ya. La yaya tampoco. Se imagina, es mi abuela, es mi yaya. ¿Puedo comodín? Sí, pues comodín, pero es el último. No, no, no me malgasto. Vale. Antonia, tiene cara de Antonia. ¿No lo ves? Tiene cara de Antonia. Jesucrista. Jesucrista, incorrecta, era Carla Jäger. ¿De qué trabajaba Carla Jäger? A. Cocinera. B. Camarera. O C. Doctora. ¿Doctora? ¿Doctora? Sí. ¿Seguro? No. ¿Utilizas comodín? No, no creo que lo utiliza comodín para ser. ¿Te lo reservas? Sí. Has dicho que es la C, doctora, y lo siento, baby, pero era camarera. Es curioso que fuese camarera y que ella preparaba comida y luego ella terminó siendo... ¿Sabes? ¿Os pillas? Sí, la pillo, la pillo. Sí. Doctora. ¿Doctora? Sí. Incorrecta, era camarera. Y voy a volver a hacer el chiste de antes. Camarera, preparaba platos y luego ella fue a la cena. ¿Qué edad tiene Levi? ¿Entre 25 o 30? ¿Entre 20 y 25? ¿O entre 30 y 40? ¿La A cuál era? La A era entre 25 y 30. ¿Y la C era 30? ¿Entre 30 y 40? 30 y 40. La A. ¿La A? La A. ¿Habías dicho la C, seguro? La A era la de 25 y 30, ¿no? Sí. Vale, pues la A. Incorrecta, era la C. Entre 30 y 40. Tiene más de 30, Levi. Siente una corazonada, A, B o C. La A. ¿La A? Sí. Incorrecta, era entre 30 y 40 años. Ahora tienes 30 segundos para decir 10 chicas. Recuerda que tienes comodín. ¿Quieres gastar aquí el último comodín? ¿Cuántas preguntas quedan? Quedan 1, 2, 3, 4 más. No, no me lo gasto. ¿No lo gastas? No. Vale, pues cuando diga ya, ¿de acuerdo? 30 segundos, 10. ¿Womans? Yeah. Mi casa. Sí. Historia. Yo siempre suspendía historia. Ani. 3. Armin. Venga, va, 4. Es que Armin está un poco afeminada. La madre de Eren, la Clara. ¿Cómo se llamaba? Carla. Carla. Venga, va. ¿Cuántas llamas? 5, 4. 5. Bueno, sigue. Tienes que decir 10. He dicho mi casa. Sí, has dicho mi casa. Sasha. Sasha Gray. Te quedan 4 más. ¡Bum! ¡Bum! Te explotó. Esta también es de 30 segundos. Puedes utilizar un comodín. ¿Lo quieres gastar? Sí. ¡Un aplauso para el segundo comodín y último! Ven aquí, nene. Tienes 30 segundos para decir 10 chicas ya. Hanji. Historia. Carla. ¿Vale? Llevas 3. Sasha, mi casa. ¿5? 5 más y lo consigues, ¿eh? 5 más y le das un punto. Vamos, nene. Venga, que tú puedes. ¿Quién? Historia. Le has dicho ya historia. Asignatura. ¿Cómo? Ymir. No lo has dicho. Vamos. ¿Quién es esta? Esta es la... Es la Ymir, ¿no? ¿Sabes su nombre? Ymir. No. Empieza por H. ¿Quieres utilizar un comodín? Sí. ¡Otro comodín! ¡Un aplauso para el comodín! Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo que dos gafas? En fin, da igual. ¿Quién es esta chica? Es la que... H. 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 Algo así. Casi, venga. Tío, no, por favor. Casi, joder, no, es Hans. ¿Qué Hans? Hans. Puyo, Hans, hap. En plan... ¿Qué dice? H. 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 Hanges. Muy bien, muy bien. Hange. Bueno, Hange se dice Hange, pero es Hange en japonés. ¿Cómo es? Hange. 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 Pero cabreado. Los japoneses están enfadados siempre. Hange. Hange. Pues mira, te ha dado un punto el comodín. Vale. Te ha servido de algo, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Está loco? No sé. Correcta. Era no sé. Un personaje muy conocido por Shingeki no Kyojin. No sé. Increíble personaje. ¿Qué perdió Hange, vale? Hablando de Hange, ¿qué perdió la explosión del titán colosal? A. Ojo derecho. B. El brazo. O C. El ojo izquierdo. Creo que era un ojo. Ahora, ¿cuál? ¿El derecho o el izquierdo? Derecho. ¿Derecho? Sí. ¿Seguro? Sí. Incorrecta. Era el izquierdo. Te digo que es un ojo. ¿Cuál? ¿Derecho o izquierdo? El derecho. ¿Derecho? Incorrecta. Era el izquierdo. Tienes 20 segundos para decir los 6 tipos de titanes que hay. Así que preparada, lista. ¡Yo soy un comodín! Pero que ya he gastado los dos comodines. Da igual. Soy un comodín. Joder. En fin, vale. Bueno, te voy a dar otro comodín. Pero bueno, esto es como si no contara. Sí, sí, comodín. Como si no contara este comodín. 20 segundos para decir 6 titanes. Cuando diga ya, ¿vale? De hecho lo vais a hacer a la vez. Acercaos a mí, ¿vale, nenes? Así que tenéis 20 segundos ya. ¿Titan acorazado? Titán colosal. ¿Titan de Eren? ¿Titan a 4? Vale, ¿te lleváis 4? El cabezal grande. ¿Qué dice? ¿Titan de Annie? Sí. Bueno, pero a ver, decidme el... El titán que se comió a... Os ha explotado. ¿Habéis dicho? ¡Y el mono, mierda, el mono! Tú sí que eres un mono. Como la blanca ha tenido ya un comodín y no ha tenido 3, vamos a hacer lo siguiente. Adelante, comodín. Tercer comodín. Un aplauso, joder. La pregunta es la siguiente. Tienes que decir en 20 segundos 6 titanes ya. Titán colosal, titán bestia, el titán de Bertolt. Bueno, ya lo he dicho. Sí, ya lo has dicho. Titán de Annie. ¿Vale? Titán de... Bueno, Armin se convierte en titán luego. Sí. Pero ¿cuál es el titán? El colosal. ¿Pero ya lo has dicho el colosal antes? Claro, repiensa que igual ya has dicho el nombre del titán. Vale. ¡Mierda! Así que lo dicho, os espero ahora mismo en directo. Link en la descripción. Si queréis ver nuevos Pokémon, nuevas fusiones y lo más épico de Pokémon, no os perdáis este pedazo de directo. Ahora mismo, en directo, en... Link en la descripción. ¡Suscríbete al canal!